Castilla y León ha recibido más de 16.000 millones de euros adicionales en materia de financiación autonómica en los últimos seis años. Esto ha significado que la Junta de Castilla y León, que Castilla y León ha podido por fin impulsar la gratuidad de la educación 0 a 3 años, hacer políticas de vivienda, garantizar que todo el territorio tuviera banda ancha por fin. Es decir, el cumplimiento de las competencias autonómicas que el señor Mañoco y el Partido Popular han sido incapaces de cumplir y desarrollar en los últimos 35 años. Lo ha pagado la financiación adicional que le ha dado el gobierno de Pedro Sánchez. Estamos de acuerdo con que haya singularidades en la financiación de las comunidades autónomas, pero de todas. También la singularidad que tiene Castilla y León. De hecho, hemos defendido en el acuerdo de financiación, en el acuerdo de Santiago con otras comunidades autónomas, que se tuviera en cuenta la singularidad de Castilla y León en lo que se refiere a la despoblación, al envejecimiento, a la dispersión. La financiación tiene que ser multilateral, tiene que ser acordada por todas las comunidades autónomas y tiene que garantizar también que no haya dumping fiscal. Los regalos a los ricos, que lo pague la derecha. Esto de España nos roba lo inventó Puyol. Y oye, luego descubrimos que el que nos robaba era él con esto del 3%. Así que supongo que en este caso pasa lo mismo, que piensa ladrón que todos son de su condición. Aquí los únicos que han robado son los de la perla negra y los de la trama eólica. Esos son los que han robado los castellanos y los leoneses.